Cortés, adelante. Y bien, la responsabilidad social debe irse transmitiendo entre colaboradores de las diferentes empresas. Corporación Metro está muy claro en eso, por lo que representantes de esta empresa participaron de un diplomado. Los detalles completos en la siguiente nota. Líderes de diferentes empresas a nivel nacional se graduaron luego de participar del primer diplomado internacional de responsabilidad social. Este diplomado fue realizado en una alianza internacional entre el centro vincular de la Universidad de Valparaíso en Chile, la Universidad Tecnológica de Panamá y Estratego. Hay un consenso a nivel global de que este concepto de responsabilidad social es un concepto válido para todo tipo de organización. Y que donde tiene que manifestarse, donde tiene que presentarse más allá de un proyecto particular, es siendo parte de la estrategia de una organización. La señora Mercedes Eleta de Brenes, Estratego, aseguró que la responsabilidad social empresarial es una herramienta con la que deben trabajar en todas las empresas en Panamá. La responsabilidad social es una estrategia del negocio para el negocio, que de alguna manera hace viable y sostenible el mismo a largo plazo en la comunidad. Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Marcela Paredes, dijo que durante este diplomado también participaron profesores de la Universidad Tecnológica. En esta ocasión hemos contado con especialistas que han venido del Centro Vincular de Valparaíso, Chile, pero también estamos formando profesores de la universidad que en su momento puedan convertirse en multiplicadores de este conocimiento a nivel local. Cabe señalar que este año participaron miembros de la Fundación Pro Niños del Darién, única ONG y de instituciones del Estado como INADE y del MISI. Para el próximo año ya se han inscrito miembros de diferentes empresas, quienes también serán capacitados. Sugey Fernández, Telemetro Reporta. Gracias. Gracias.